Tenemos pausa para comerciales, no se muevan, ya regresamos. Es la hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser. Es la hora de usar jabón íntimo nosotras. En Tropicana son las... Dos de la tarde, cuarenta y ocho minutos, no se les olvide que en este fin de semana tenemos un especial bacanísimo aquí en Tropicana Estéreo. Este fin de semana, no te pierdas que el gran especial Tropicana. ¡Alza, alza! ¡Africano! ¡Kíbaro! ¡Pichanpeta! Arrancando el sábado a las seis de la tarde. ¡Vacílate este fin de semana! Escuchando Tropicana, noventa y siete punto cinco, la emisora diferente. ¿Qué le gusta a la gente? ¡Gózala! Es hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser. Usa jabón íntimo nosotras para que dejes de usar en tu zona B el mismo jabón que uses en el cuerpo. Tiene ácido láctico que mantiene el pH balanceado. Por eso ayuda a prevenir malos olores y la protege como debe ser. ¡Cómpralo en tu tienda más cercana! ¡Sigue, sigue, sigue la Feria Motor Caracol Cartagena hasta el treinta y uno de mayo! ¡Visita los concesionarios! ¡Recibe la mejor asesoría y llévate el carro de tus sueños nuevo o usado! ¡De contado o financiado! Feria Motor Cartagena con Caracol Radio, Tropicana y W Radio, concesionarios de Costa, Autocoral, B, Diesel, Hino, del Grupo Toyota, Mundo Autos Usado, Fácil Autos Cartagena, usados de la costa, LM Auto, Super Nice, vehículos usados, Bismerca, Feria Motor de Caracol, te pones sobre ruedas. Aguas de Cartagena abrió nuevamente la llave de oportunidades de pago para sus clientes en Mora con el pago de facturas. Date prisa y aprovecha estos alivios aplicados únicamente en las jornadas integrales que realiza Aguacar en diversos barrios de estratos uno, dos y tres. Te ofrecemos alivios si pagas de contado o acuerdas convenios con alternativas flexibles que se ajustarán a tu presupuesto. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. En la tarde, yo escucho Tropicana. Gánate uno de los veinte smartphones que tenemos para ti. Registra tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiro. ¡Y listo! ¡Ya estás participando! Recuerda, con más registros, más oportunidades tienes de ganar. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiro! Colaborador autorizado, vigilado GreenTik. Centro Comercial Portal de San Felipe. Doce años pensando en ti. Descuentos para mamá con Confenalco. Aprovecha en Almacenes Olímpica los descuentos exclusivos por ser afiliado con Confenalco. Recuerda pagar con tu tarjeta como crédito o con cualquier medio de pago. Oferta válida del 6 al 31 de mayo. Aplica en términos y condiciones. Más información www.confenalco.com. Con Penalco y tú, siempre juntos. Vigilado su subsidio. Productos en la nieve. Más calidad al mejor precio. Arepas en la nieve. Para las más deliciosas arepas. Pasta en la nieve. Ideales para el crecimiento de nuestros hijos. Con harina de trigo en la nieve. Preparo las mejores tortas, galletas y pan. Definitivamente. Productos en la nieve. Como caídos del cielo. Usados de la costa. El único concesionario en la ciudad con más de 40 vehículos disponibles. Además, compramos tu carro usado en tan solo 24 horas. Visítanos en el pie del cerro. Diagonal al Universal. O llámanos. 302-327-3421. Porque diferente a tus con vidas. Pone falta en la nieve. Como caídas del cielo. Somos la Universidad Libre. Porque contigo hacemos historia. Inscripciones abiertas. Vigilado mi educación. En la tarde. Yo escucho Tropicana. En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te damos estas recomendaciones para evitar contagio por coronavirus. Informe a los organismos de salud si ha estado en contacto con una persona diagnosticada por coronavirus o con sospecha de contagio. Al momento de toser o estornudar, cubra su nariz y boca con un pañuelo o con la parte interna del codo. Recuerda, la prevención está en nuestras manos. IPS Clínica Barú, tu salud primero. Mija, ya entraron los niños al colegio y veto a la universidad. Espero que realices nuestros desayunos y tus platos predirectos con carnes frías de carne Santa Cruz con calidad superior. Mmm, el chorizo, la butifarra, el salchillón cervecero, la salchilla ahumada. Y todo es de carnes frías Santa Cruz con calidad superior. En el Centro Comercial La Buraya encuentras ropa para dama, bisutería, agencia de viaje, imágenes religiosas, efecti, accesorios para celulares, paper, piercing, lencería, calle de la moneda, número 710, centro. Síguenos en Instagram, arroba la muralla centro comercial. El FNA ha desembolsado más de 4 billones de pesos en créditos para hacer realidad el sueño de más de 52.485 familias colombianas desde el 2018. Además, 72.182 familias afectadas económicamente por el COVID se beneficiaron con alivios financieros protegiendo su patrimonio. Seguimos trabajando para construir un país de propietarios. Nos mueve lo que sueñas. Vigilado Super Financiera. Catalina, ¿qué hace? Aprendiendo a ghostear. ¿Sabe qué? Mejor vea el Masterclass de Mike's en YouTube a ver si aprende qué es ghosting. ¿Y tú? ¿Ya viste el último capítulo? Más jugo de limón, más vodka. El exceso de alcohol es prejuicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Imaginas tener la posibilidad de decidir lo que puede ser en el futuro? Sé parte de la nueva generación de profesionales innovadores y exitosos de la UTB. Contáctanos y recibe orientación personalizada para tu programa de interés. www.utb.edu.com Universidad Tecnológica de Bolívar. Transformamos vidas con educación de excelencia. Vigilado, bien educación. En la tarde, yo escucho Tropicana. ¿Te imaginas una bebida refrescante, ligera y de sabor suave? Prepárate para probar la nueva corona tropical. La corona que no es cerveza. El exceso de alcohol es perjuicial para la salud. Prohíbas el exceso de bebidas embriagantes a menores de edad. Ey, solo por este mes compras tu motogiro eco de luz clásica. Y llévate un bono de despuesto especial más un kit camellador. Es todo lo que necesitas para trabajar y ahorrar. Te esperamos en tu punto de venta giro más cercano. No, 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 no. Catalina, ¿qué hace? Aprendiendo a gocear. ¿Sabe qué? Mejor vea el masterclass de Mike's en YouTube a ver si aprende que es ghosting. ¿Y tú? ¿Ya viste el último capítulo? Más jugo de limón, más vodka. El exceso de alcohol es perjuicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Mundo Autos Usados. Su mejor elección en usados multimarcas. Trae tu vehículo usado y lo compramos al mejor precio con pago inmediato. Visítanos en la avenida Pedro de Heredia. Tiene la Popay Lo Amador. Contáctanos al celular 316-759-7481. Mundo Autos Usados. Automotores confiables. Uf, ojalá las noches con tu compadre fueran tan largas como la fila del banco. Pero como no lo son, relaja esas juntadas con póker pura malta. Menos amarga y más refrescante. Pide la hora o pide tu póker de siempre. Botella 330 por solo 2.000 pesos en tu tienda más cercana. Preso sugerido al público. Valor del envase 400 pesos. El exceso de alcohol es perjuicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El 29 de mayo son las elecciones de presidente y vicepresidente de la república. Recuerda, verificar tu puesto de votación en registraduría.gob.co. Portar tu cédula de ciudadanía. Recibir la tarjeta electoral. Marcar la opción de tu preferencia. Depositar tu voto en la urna. Reclamar tu certificado electoral. Somos la registraduría del siglo veintiuno. Garantes de la democracia. En la tarde. Yo escucho Tropicana. Eche, Movistar preparado todo en uno ultra duplica lo bueno. Siete días llenos de gigas. Minutos para llamar al exterior. Incluso a Venezuela. Y redes ilimitadas por solo seis mil barras. No joda, cámbiate ya. Nadie te da más. Movistar. Prueba póker pura malta. Una cerveza menos amarga y más refrescante. La pola premium para todo el parche. Pide tu botella tres treinta por dos mil pesos en cada edad o en tu tienda más cercana. Peso sugerido al público. Valor del envase cuatrocientos pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prodíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Eche, Movistar preparado todo en uno ultra duplica lo bueno. Siete días llenos de gigas. Minutos para llamar al exterior. Incluso a Venezuela. Y redes ilimitadas por solo seis mil barras. No joda, cámbiate ya. Nadie te da más. Movistar. Sigue, sigue, sigue la Feria Motor Caracol Cartagena hasta el treinta y uno de mayo. Visita los concesionarios, recibe la mejor asesoría y llévate el carro de tus sueños nuevo o usado. De contado o financiado. Feria Motor Cartagena con Caracol Radio, Tropicana y W Radio. Las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados por la pandemia. Vamos a sacarlos de la pobreza triplicando la cobertura de jóvenes en acción. Pasando de cuatrocientos mil a un millón doscientos mil beneficiarios. Especialmente bachilleres y mujeres en condición de vulnerabilidad. Soy Fico Gutiérrez, el presidente de la gente. Publicidad, política pagada. Busca las presentaciones de Del Valle Familiar y quinientos mililitros. Con todo el sabor y pulpa de fruta. Perfecto para acompañar una pausa en la tarde o un momento de descanso. Búscalo en tu tienda más cercana. Del Valle Familiar por tres mil pesos. Y quinientos mililitros por dos mil doscientos. Del Valle, real, como tú en casa. Con Apti Claro paga tu factura desde donde estés. Fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos. Y encuentras todos los medios de pago. Tarjetas de crédito o débito. PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo. Aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Si su posible candidato habla de cambios profundos en la economía, empleo, educación, entre otros, pero no da explicaciones claras de cómo y cuánto cuesta hacerlo. Alerta para voto equivocado. Si su posible candidato es claro dialogando y debatiendo sus ideas con argumentos, reconoce cuándo está equivocado y hace planteamientos concretos para impulsar la economía, el empleo y la educación. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Vote con responsabilidad! Este es un mensaje del Consejo Gremial Nacional. En la tarde, yo escucho Tropicana. Con el paquete claro preparado de siete días por siete mil pesos, tienes WhatsApp, Facebook, Twitter, más minutos ilimitados toda la semana. ¡Más cuentas! Son mil pesos diarios. Compran a Claro y recibe 2,6 gigas. Términos y condiciones en claro.com.co. En tu éxito, ahorra en tus marcas favoritas con Mi Descuento. Descarga tu app Éxito o ingresa a www.midescuento.co y activa cupones como 30% de descuento en referencias seleccionadas de ropa exterior, electrodomésticos, productos para el hogar, ferretería, iluminación y muchos cupones más. ¡Te esperamos! Aplican términos y condiciones. Este fin de semana, no te pierdas que el gran especial Tropicana, Tropicana, Telsa, 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 va arrancando el sábado a las seis de la tarde. ¡Vacílate este fin de semana! ¡Escuchando Tropicana 97.5! ¡La emisora diferente! ¡¿Quién le gusta a la gente?! ¡Gózala!